No tenemos que usar siempre antibióticos para tratar las infecciones. Los tenemos que usar solo en situaciones muy determinadas y los pacientes tienen que ser conscientes de lo que estaba comentado antes. Si usamos los antibióticos cuando son innecesarios, estamos haciendo un flaco favor al problema de las resistencias en el sentido de que vamos a causar más y más resistencias en la comunidad, pero también en el paciente que estamos atendiendo.